ha llegado el momento de cambiar esta rom crdroid que va bastante bien y con muchas opciones de personalizacion pero voy a pasar este poco x3 nfc a una rom oficial de xiaomi y lo voy a hacer instalando una rom fastboot sin usar el programa oficial mi flash me habéis preguntado si se puede instalar una rom fastboot sin usar un ordenador usando otro telefono si que se puede ya lo mostre hace tiempo que usando otro telefono como si fuera un pc se puede instalar aunque es bastante laborioso porque tienes que meter los comandos de uno en uno en esta ocasión usare un pc y no sera necesario meter los comandos de uno en uno pues el proceso se realiza automaticamente lo primero que haremos es poner el telefono en modo fastboot en mi caso crdroid me dirige al modo fastboot con esta opcion llamada bootloader pero si no tienes la opcion en el menú de inicio pulsa volumen menos mientras se inicia el telefono para realizar el proceso necesitamos tener el bootloader desbloqueado y si vas a usar el mismo ordenador con el que desbloqueaste el bootloader en principio tienes el driver ya instalado en el pc por lo que no necesitas instalarlo nuevamente no obstante si por cualquier motivo tu pc no reconoce el telefono en modo fastboot dejare el enlace donde explico todo lo necesario para introducir comandos fastboot en tu pc algo que si es necesario descargar son las platform tools de google desde la web oficial puedes descargarla directamente en este enlace o desde mi web también redirecciona a la web oficial como querais por ultimo y no menos importante nos queda la rom fastboot de xiaomi puedes buscarla en la web oficial de xiaomi aunque yo personalmente uso la web xiaomi firmware update pongo el nombre del telefono y busco la rom fastboot en mi caso version global para mi telefono el poco x3 nfc llegamos a esta pagina y elegimos uno de los servidores el numero 2 suele ser el mas rapido ultimamente en esta ocasion para descomprimir los archivos usare el programa winrar asi que descomprimo las platform tools que basicamente es una pequeña carpeta con varios archivos que ocupan poco espacio lo que si ocupa espacio es la rom que la descomprimo tambien usando winrar o 7zip tambien te puede servir aqui tenemos la carpeta de la rom vamos a copiar todos los archivos y lo pasamos a la carpeta de las platform tools asi que corto y pego todo aqui en esta carpeta conectamos el telefono que lo tenia en modo fastboot a un puerto usb del pc y de las 3 opciones disponibles si quieres hacer una instalacion limpia y seguir manteniendo el bootloader desbloqueado elegimos flash all.bat que eliminara todo lo que tengas en el telefono almacenado en principio si has instalado el driver y has seguido todos los pasos previos debe instalarse todo de forma automatizada pero si no te funciona o hay algun archivo que no se deja instalar puedes manualmente instalar una a una las imagenes del sistema android simplemente abre una consola de ms2 y situate en la carpeta imajes copiando la direccion y con el comando cd puedes entrar a la carpeta imajes y bueno por ejemplo si quiero instalar la imagen boot pongo fastboot flash boot que es el nombre de la particion y arrastro el archivo boot.img a la consola de comandos y ya estaria flasheado el archivo boot si editas el archivo .bat te dice el comando eso si elimina primero los simbolos de porcentaje y todos esos simbolos y rayas y entrecomillado que aparece como veis ha salido perfecto se inicia como de costumbre con el telefono totalmente de fabrica asi que me despido hasta el proximo video